A pretensión, el vídeo que va a ver a continuación está grabado por los profesionales No hacer bajo ningún concepto en sus casas Y sobre todo, no hacer bajo ningún concepto en sus respectivos trabajos Por favor, no hagan esto nunca Es un simple juego, son píxeles No es real, es not real Gracias Vamos a ver el vídeo Hola a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, espero que estéis genial Y hoy estamos en algo diferente, en un juego random Estamos en Don't Whack Your Boss Vaso veros Don't Whack Your Boss Don't Whack Your Boss Que es lo mismo que no golpees a tu jefe Y lo que vamos a hacer hoy es golpear a nuestro jefe a no poder Este juego tiene muchísimo tiempo, pero muchísimo, creo que tiene 3 años o así Pero bueno, me lo he encontrado de casualidad O sea, estaba buscando otra cosa y de repente me he encontrado este juego Y no lo he visto, o sea, no lo he visto en Youtube Si es cierto que he visto la versión siguiente, la versión 2 de esto Que también lo tengo, por cierto Así que bueno, si os gusta y queréis que lo juegue Pues lo haré, le dais a like Y lo decís en los comentarios y jugaré Pero antes vamos a jugar a este A ver qué nos depara, que no tengo ni idea ¿Vale? Básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar 19 formas de matar a nuestro jefe Es típico juego troll de estos que hay Que la verdad que me encantan Y que suelo jugar yo por las noches solo y tranquilo Pero nunca lo he grabado Así que bueno, si queréis que juegue algún juego de estos Pues decídmelo en los comentarios Y ya sabéis, dad a like Y traeré más al canal Y encima en 2.0 Que hace muchísimo que no juego en 2.0 Así que vamos a entrar Y vamos a revistar a nuestro jefe Ese somos nosotros, un chico guapo Que ya por la cabeza es nuestro jefe Que también es calvo Bueno, básicamente que nos está diciendo que todo está mal Y vamos ya a comenzar a buscar las cosas con las que podemos matar a nuestro jefe Vale, primera cosa que he encontrado El reloj Vamos a ver qué hace nuestro amigo Wilson Con el reloj A ver Ojo que sale otro hombre De detrás El frisbee Ojo, madre mía Lo revientan No me lo creo Madre mía Ole, ole Dale, 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 dale El frisbee da muerte Espérate Que se intenta escapar y no puede Bueno, pues nada Paliza que se ha llevado el jefe Bueno, que se está llevando Y reventado Muy bien Ya está Ahora vas Y lo cascas Ahí, ahí Encima Dale a like Like por la muerte Espérate que nos ponemos la música de todo Aquí la música clásica No ha pasado nada aquí Venga A limpiarlo El que lo limpiado Muy bien El hombre de negro El hombre de negro come pincho de tortilla sin quitar el palillo Vuelve nuestro jefe Vamos a buscar otra forma para matar al jefe Eh, ya ha encontrado dos Vamos a ver la grapadora Vamos a ver Ole, lo grapamos la cabeza Ahí, dale, dale, dale Y enséñate ahí Toma, toma Y no la Pero le ha dado Le ha dado de lleno con la grapadora O sea, no se la ha grapado Ahora la ha grapado la frente Ahí, ahí, ahí Escribe el informe Lo he matado con la grapadora Ahí Tú escribe Dos formas A ver, hombre, el negro Llévatelo Llévatelo Dos formas Y vamos a buscar la tercera Que ya la hemos visto Que es Joder, hemos encontrado tres Vale, el maletín El maletín A ver, cómete el maletín Toma, que te lo comas Que te quieres comir el maletín Madre mía, tú Qué ensañamiento Qué ensañamiento Por Dios Este juego es muy sangriento, eh Es muy sangriento Yo no sé cómo lo ha hecho Pero se ha movido el pie y todo, tío No, tío No, déjalo ya Déjalo ya Que ya está muerto Déjalo ya Que te ensañe a Wilson Ay, Dios mío, Wilson Madre mía Ya que se busca en el bolsillo Otra vez los cascos Otra vez No ha pasado nada aquí Madre mía Madre mía, Wilson A por la cuarta Hemos visto el teclado El teclado A ver, el teclado Eso es Así Le vamos a golpear la cabeza Hasta que lo reventemos Dale Dale Y espérate 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 Que esto lo acaba aquí Que esto lo acaba aquí Ojo que lo está mirando Ojo que Madre mía, tú Le ha clavado todo el teclado en la boca, tú Ay, madre mía Y volvemos A la típica A escuchar a Justin Bieber ¿Qué? 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 Madre mía, tú Ojalá no seáis el jefe nunca De alguien como esta persona Porque Se vais a sufrir A ver Ahora Vamos a poner La pantalla del ordenador Que es bastante tosca O sea, es una pantalla del ordenador Del año La polka Y bueno Pues menos mal que está fuera de cámara Porque le debe estar reventando la cabeza Efectivamente De ahí trae su cabeza Ah no Que es la pantalla Que... Venga ahí Toma Para él otra vez De vuelta Si te habías quedado con ganas Madre mía, tú Este hombre está loco Este hombre, tú El Wilson Estás como una cabra Wilson Estás como una cabra Wilson Llevamos 5 Faltan 14 A ver, yo supongo que el palo de golf Ese Ah no, el palo de golf No La pared Una leche La pared A ver A ver la pared Ya hay sangre Ya hay sangre ahí Se ha ido No sabemos dónde está ¿Dónde está? Pasa Heidi Oye Veo sangre por ahí El jefe vuelve Ojo el jefe El jefe se va Pero a ver Por favor Queremos verlo Sale una señora por ahí Ay Dios mío Está ruborizada Pero qué pasa Lo ha matado No lo ha matado Hombre Tiene pinta que lo está matando Tiene pinta No sé por qué Madre mía la silla Que se mueve Lo ha reventado Paco Lo ha reventado Lo ha reventado Lo ha reventado Dios mío Pues eso Que esa pared No estaba bien puesta ahí Y claro Al final Se choca el jefe Esas cosas pasan Esas cosas pasan Sí Sí A por la séptima Aquí viene el jefe A echarnos la bronca Pero Te la vas a llevar puesta La pared ya la hemos puesto A ver Qué más El agua Ojo Oh Tío Que le he chelado Oh venga Alegría Alegría Pero si lo has matado Ya con los puños Ya solo con los puños Lo has matado Espérate que se va a tragar Todo el agua Va a explotar Dime que va a explotar Dime que va a explotar Ahí ahí Explota Explota Sí, 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 sí Ojo Explota Está bebiendo Como un descosío Has comprado leche XD Pues bébete la leche Pero no bebe Lo ha ahogado Chaval Yo pensaba que iba a explotar Por los aires Y no Lo ha ahogado Hostia tío Qué asco Tío Joder Qué asco La cosa se empieza a complicar Ya eh Con el PC no El teléfono La flor Con la flor estaría guapo Matarle Eh, con un cajón Dale Con un cajón A ver Qué hay en el cajón Sí, señor jefe Pues a ver Espérese usted Wilson está pensando por dentro Sí Dime lo que quieras Que te voy a reventar entero Están mirándome los archivos Pues me da a mí que te los vas a comer Eh No sé por qué Pero creo que te los vas a comer Te los vas a comer El jefe Jefe No busques tanto El jefe tiene un poco cara Cabeza huevo, ¿no? Tiene cabeza huevo el jefe Ah, que tengo que darle otra vez Pues le damos Toma Toma Ahí Hágole Ahí Sin cabeza Cabeza huevo Pues ahora Sin cabeza Toma Alegría 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 Y festividad Sangre para todos Y qué bonito Qué juego más bonito Recomendado para todos los públicos Este juego Impresionante Impresionante Joder Chaval Qué canteo Qué canteo Cómo lo ha puesto en un momento Falta el once La cosa se complica Bueno, a ver Otra vez Jefe pesado aquí El paraguas El paraguas El paraguas se lo come Se lo come Se lo come Se lo come Lo ha atravesado con el paraguas Y pone cara de susto ¿Sabes? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía ¿Qué habrá pasado? Oye Yo no he sido Qué jefe Como si él no hubiera visto nada Qué grande Qué grande La papelera La papelera Se la come Los papeles Toma Toma ¿Quieres volver? Venga Toma 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 Joder Chaval Cómo lo ha puesto Y el jefe sigue en pie Pues toma Venga Alegría Rodillazos Ay, ay Reventado Toma Ay Pobrecito Vaya cara Se le ha quedado al jefe Se le ha quedado cara de susto al jefe Normal Lo ha reventado la cabeza Nueve faltan A ver la carita feliz del calendario Este ya lo hemos visto A ver por aquí La taza La taza Se la come Toma 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 Y ahora vas y vuelves Y a escribir El powerpoint Ya se me ha olvidado La cosa se complica Faltan ocho El reloj ya lo hemos visto El agua también La pared también A ver por aquí La flor El cajón lo hemos visto El teléfono El ordenador no es La silla La silla Ojo La silla Toma Toma Por la ventana O por las escaleras Y voló Y voló Por la volada Dios mío Que pose Y vuelve a la oficina Con su taburete Grande Grande A ver jefe Ver aquí Que te voy a reventar La cabeza Ya te hemos matado Con la silla Con la taza Con la Con la pantalla También A ver Aquí Con la puerta De la estantería Madre mía Le está costando Le está costando Le está costando Le cuesta Ojo Que miradas Sensuales La silla Le cojo Para que vuelvas Para que vuelvas A mirarme así Está que me vuelves A mirar así Desgraciado Ahí Estampado Ahí Coteando Tú tranquilo Tú escucha A Justin Eso es Que es lo tuyo Que es lo tuyo Escúchala Justin 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 Bieber Wilson Es lo tuyo Más A ver Por aquí Que hay Las manos A puños En serio A puños Pero si a puños Ya le hemos dado 3.304 Pero si es que A puños Ya lo hemos reventado Pero si es que en todas Se lleva puños Joder Eso no es nuevo Ay Dios mío Hombre negro Llévate todo Que lo vuelvo a reventar Faltan 5 La regleta seguro La regla La regla La regla Toma Ahí esto Joder chaval Madre mía Esas Quizás son las menos Espectaculares Pero Las que más Acojonado Me dejan O sea Con una Tranquilidad Que le clava la regla En la frente Y ya está No pasa nada Oye Lo ha matado De una Chaval Qué canteo Más Jefe Pero para que vuelves O sea Yo no sé cuántos jefes tengo Pero Es que no paran de venir Más Por aquí Por aquí Por aquí Las tijeras Le cortamos el rabo Le cortamos el rabo al toro A ver Oh Unas tijeras Oh Le mira A ella Dios Chaval Qué puto Psicópata Estás hecho Wilson Qué psicópata Tú Qué psicópata Tú Joder Wilson Me estás dejando Sorprendido Yo no sé Cómo más podrás matar A tu jefe Pero madre mía Estás muy loco Tiene que haber algo por aquí 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 El abre cartas Ahí Lo más simple Cuchillazo en el estómago Venga Dios mío Los intestinos Los intestinos Y luego Joder a la papada Pero qué cojones Wilson Qué psicópata Estás hecho Wilson Como una puta cabra Este hombre Yo me estoy quedando Alucinado Espero Espero no encontrarme Espero no encontrarme nunca Ni hombre Por la calle Porque si no Me da un jarele Faltan dos Dos formas de matar A nuestro jefe Y la verdad Es que No se me ocurre más Esto ya lo hemos hecho Con el celo Con el celo no Con la arcotera lo hemos hecho Con la regla también Con el abre cartas también Con el armario también Con el paraguas también Con el este también A ver Con qué más No hay nada más Con el dibujo de Putspuni No sé Oh Oh Aquí con la percha Espérate Si me dejo darle Aquí Con la percha Le clavamos en la percha Ahí que me parece Que no estás colgado Te colgamos Pero si están bailando Tú Dios chaval Qué duro Eso Duele fijo Nos queda la última muerte ¿Cómo será? Seguramente sea Espectacular Es pan módica Anonadante ¿Y dónde cojones estará? Esa es la buena pregunta Porque llevamos 18 y 19 Falta una Y Es que esto lo hemos hecho todo Tiene que estar por aquí abajo Con la corbata ¿Con qué? ¿Con las orejillas? No tío Con las manos ya lo hemos hecho Con los pies Con esto también Con todo Tío Con el lápiz A ver Venga a ver Le pintamos ahí Pinturillo en el jefe Pinturillo en el jefe Ahí Toma hasta luego Pues ya está Puñal Con el cuchifo Kare Winner Con la cabeza Con la cabeza del jefe Pero esto Qué gusto Pero esto Qué es Es el paraíso Tú de Wilson Wilson Estás en el paraíso Con la cabeza De tu jefe Oh Está soñando Oh Motherfucker Hasta aquí el video Super random Super random De hoy Espero que le deis a like Que os suscribáis Si no lo estáis Que me comentéis Si queréis más cosas así Y chicos Nos vemos En el próximo video Adiós Pa la 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 Hold up Swirl